Desde Creemos, el diputado Erwin Bazán mencionó que los criterios político-partidarios en economía no funcionan, por lo que estaría proponiendo una cumbre nacional argumentando que canalizaría medidas adecuadas y pidió al primer mandatario sincerarse con el país sobre la situación económica actual. Estamos ya a las puertas de una crisis económica y al movimiento socialismo y al presidente solo se recurre a monetizar el oro y contratar más deuda, endeudar a los bolivianos. Nosotros no estamos de acuerdo con ese camino. Nosotros creemos que es el momento de tomar medidas reales, estructurales y de fondo. El presidente Arce no puede simplemente negar la realidad y esconder la cabeza como los avestruces. Necesitamos enfrentar la realidad de lo que está pasando con la economía y el camino es decir la verdad, sincerarnos. Ir a una gran cumbre económica, institucional y política con todos los actores que le ponen el hombro a la economía nacional. Allí vamos a encontrar el debate necesario, real y por supuesto vamos a encontrar las medidas. El gobierno quiere sostener artificialmente su modelo económico, un modelo económico que se cae a pedazos. Quiere sostenerlo con deuda, contratando entre los dos créditos más de 600 millones de dólares. Quiere contratar deuda para sostener artificialmente su modelo económico. Quiere contratar deuda, contratar deuda artificialmente su modelo económico. Quiere contratar deuda Squeeone,ligasea, Quiere contratar artificialmente su modelo económico. Quiere allez surgir el cambio entre los tipos de modelos y brindan muchas veces el cadáje y su modelo económico es sumping. Gracias por ver el video.